El Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara será una experiencia única para reflexionar y aprender sobre nuestra relación con la naturaleza. Vivimos un tiempo de crisis ambiental. El reporte publicado por la ONU en 2021 representa un código rojo para la humanidad, señales de alarma por un colapso de la tierra. El tiempo se nos está acabando. El museo será el lugar donde se unirá la educación ambiental, la comunicación de la ciencia y el desarrollo comunitario. Enfocado en crear nuevas maneras de relación entre la ciudad y la naturaleza. Una experiencia de lo vivo y del futuro. Contará con la azotea verde con mayor biodiversidad del país. Además, un parque urbano que servirá como espacio público y un punto de encuentro para las familias. El área metropolitana de Guadalajara podría albergar un museo que se proyecta como uno de los más importantes de América Latina. Sin embargo, este proyecto está en riesgo. El gobernador Enrique Alfaro decidió quitar 140 millones de pesos de la UDG que estaban destinados al museo. Esta medida es ilegal y atenta contra la autonomía universitaria. Te invitamos a firmar la carta para exigir al gobernador que se respete el presupuesto universitario y que se concluye este proyecto importante para la salud, el medio ambiente y la educación. Universidad de Guadalajara.